La congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, presentó un proyecto de ley que busca indemnizar a los trabajadores que fueron incluidos en la suspensión perfecta de labores. Según consta en el documento presentado a inicio de mes, los trabajadores incluidos en el proceso de suspensión perfecta tienen derecho a una indemnización equivalente a la mitad del monto dejado de percibir. Esa primera medida es una medida bastante discutible porque la consecuencia de que una suspensión perfecta sea declarada improcedente o inadmisible por la autoridad de trabajo es que la empresa tenga que incorporar a esos trabajadores a la presencialidad o al remoto eventualmente en cualquiera de las dos alternativas y que le restituya las remuneraciones que ya es básicamente volver las cosas al Estado que debió inicialmente prever, es decir, como si nunca el trabajador hubiese estado en suspensión perfecta. Para el abogado laboralista Franco Musqui, este punto de la norma sería además inconstitucional, ya que obligaría a las empresas a realizar un pago adicional que no estaba contemplado en el momento en que se acogieron a la suspensión perfecta de labores. Incorporar una sanción para aquellas situaciones en donde la suspensión perfecta resulta improcedente resulta por lo más perjudicial para la empresa porque es como pagar una penalidad, ¿no? Y eso sin duda, en primer lugar, no es una situación que estaba prevista en la ley y en segundo lugar, no puedes tú regular cosas de manera retroactiva, inclusive disponiendo pues una sanción o una penalidad. La norma complicaría aún más la operación de las empresas de rubros que aún no terminan de reactivarse, como turismo o entretenimiento, por lo que podrían terminar despidiendo a su personal u optando por liquidar sus negocios. La suspensión perfecta de labores del decreto de urgencia, el 38-2020, que justamente es la suspensión perfecta que se pretende regular, termina ahorita, ¿sí? Termina en octubre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de prever o aplicar indemnizaciones para un proceso que ya no va a ser utilizado? No tiene sentido incrementar un costo laboral, ¿no? Incrementar una sanción, ¿no? No es posible incorporar una sanción de manera retroactiva y a un procedimiento que no tenía previsto este tipo de regulación. El proyecto de ley también plantea que los beneficios laborales y conceptos remunerativos que hayan sido negociados y o reducidos en el marco de la emergencia sanitaria serán reajustados a solicitud de parte del trabajador. Por otro lado, busca que los trabajadores que realizan la modalidad de trabajo remoto, sean del sector público o privado, pasen inmediatamente a la modalidad de teletrabajo. Y hoy el...